India reportó el martes 1.133 decesos a causa del coronavirus en las últimas 24 horas, su peor registro para un único día. El Ministerio de Salud confirmó además 75.809 nuevos contagios que elevaron el total nacional a cerca de 4,3 millones. India es ahora el segundo país más afectado por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos, y las infecciones siguen en el alza ante el alivio de las restricciones para ayudar a mitigar las consecuencias económicas de la crisis. La cifra oficial de fallecidos es de 72.775. India lleva más de un mes siendo el país que más casos reporta a diario en todo el mundo. El aumento de casos se debe en parte al incremento de las pruebas de detección, que superan el millón diario en toda la nación. Casi 3,3 millones de personas se han recuperado tras padecer COVID-19, la enfermedad causada por el virus. La pandemia ha tenido un efecto económico devastador para India. Su economía se contrajo cerca del 24% en el segundo trimestre del año, el peor dato entre las principales economías.